Hello Angels, te voy a explicar cómo acomodo mi charola. Bueno, pues tengo mi Angel Foam aquí cubierta para no contaminarla. Todo está cubierto. Las toallitas las voy a preparar, solamente las dejé aquí para que vieras, y las voy a poner a un ladito. Esas ya no las voy a volver a usar con mis guantes sucios. Después tengo, esto es lo que ve mi cliente cuando llega a mi lugar, y esto me hace ver muy profesional. Es muy importante prevenir la contaminación cruzada. Platicaba con un cliente, a lo mejor lo que te cuesta el inductor jamás se puede comparar con lo que te puede costar una infección o un sida, una hepatitis, una enfermedad grave. Entonces es muy importante cubrir todo. Tengo mis pinzas, tijeras, esto no va a tocar sangre, por eso está así, previamente desinfectadas con alcohol, igual que mi compás. Mis agujas nuevas, mi multitud 100% desechable, es un solo uso, se tira. Un perfilador nuevo, un peinito nuevo, microbrush para poner la anestesia. La anestesia ya la dejé preparada en mi charola para mi contenedor. El hilo de diseño, los pigmentos y el sealer, el marker pen morado para la línea de diseño, al igual que los lápices, y uno negro para marcar la línea de conexión y no pasarme de una línea a otra. Tengo mis cotonetes que vienen perfectamente empacados individuales para ayudarme con el diseño. Gorrita y cubrebocas para tu cliente. Es muy importante cubrir el cabello. ¡Gracias! ¡Gracias!